Bueno, estoy grabando con el Mate 9, está en Full HD y graba, estoy grabando en 30 frames porque el 60 no estabiliza, ahora vamos a subir la escalera y notaréis como estabiliza bien, si lo ponemos en 4K y en el 60 frames a Full HD, pues no estabiliza, en 30 pues sí bueno, se puede hacer fotos mientras graba, está muy bien bueno, está bastante bien, son cámaras bastante buenas bueno, está muy bien esto que, a ver, esto que, está fresquita o no está fresquita, se ha caído bueno, estoy con el test de grabación de la cámara trasera, es de 20 megapíxeles y bueno, estoy grabando totalmente a oscuras y hace un pelín de ruido vamos a andar para ver el estabilizador el estabilizador, estoy grabando en Full HD, 30 frames, porque de esta manera estabiliza y si no, no estabilizaría, está muy bien, hace un pelín de ruido, pero bueno, está un pelín por debajo de lo que son las cámaras del S8 o S7, que no está nada mal, pero bueno aquí veis como se ve, bueno, se ve bastante amarillo, no sé cómo se verá en el ordenador, pero se ve bastante amarillo estoy grabando en Full HD con la cámara frontal del Mate 9 y también tiene estabilizador vamos a andar un poco y notaréis que estabiliza bastante está bastante bien creo que tiene autofocus también y ya veis, se ve bastante bien las cámaras perfectas estamos grabando el test de la cámara frontal y es de noche y se ve bastante bien amarillo un poquito amarillo, pero bueno, se ve bastante bien con cámaras muy buenas hola amea ah me 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video